¿Algún tipo de balance? Está con nosotros Juan Ebraria Pocar, de la Municipalidad, responsable del área. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, una primera mirada de lo que está dejando ya esta nueva edición de los carnavales. Bueno, bien. La verdad que positivo. Fuimos de menor a mayor. Y la verdad que en un contexto muy complicado, por ahí para el mes de octubre del año pasado, veíamos un poquito complicada la realización de esta nueva edición de Carnaval Oficial. ¿Peligró en algún momento la realización? No sé si peligró, pero sí no estuvo fácil. Sí no estuvo fácil. La verdad que había una gran incertidumbre en medio de elecciones. Cada una de las elecciones que se iba llevando adelante llevaba una fuerte inflación aparejada. Los precios se iban por las nubes. Siempre fue permanente el diálogo y el trabajo conjunto con las comparsas y agrupaciones. Y sabíamos lo que les estaba costando a ellos. Lo que les costaba a las empresas que asomaban o averiguaban para ver si se animaban o no a organizar el carnaval. Pero siempre nosotros desde el Estado tuvimos claro que se iba a realizar. El tema era cómo, en qué modalidad y bueno, lo sacamos adelante y se viene dando un carnaval positivo con obviamente algunos viernes en 50% de su capacidad, como se da generalmente. Pero sí, los sábados a pleno, con el Corsódromo a pleno y este fin de semana XXL, que estuvo muy, muy interesante con el 100% de ocupación hotelera y con el 100% de capacidad del no lo alías para el sábado y el domingo. ¿Qué se viene en relación al carnaval? Porque no sabrás escuchar unas declaraciones de Gustavo Valdés en donde planteó también la idea de provincializar la fiesta, de que la organice el Estado. Tenés, habiendo trabajado ya varios años con esto y conociendo desde adentro, no solo el show, que es lo que por ahí vemos todos, todo lo que es el negocio del carnaval, la pasión del carnaval, la política pública del carnaval. ¿Qué mirada tenés de esto? Bueno, son varias aristas las que tocaste y está bueno que separemos cada una de ellas. En primer lugar, bueno, sí, escuché la declaración del gobernador, obviamente. Sé que él tiene bien en claro que el carnaval es, más allá de lo caro que es en el sentimiento, el correntino como una de las expresiones culturales más importantes que tenemos y está muy arraigada en todas las familias y que va pasando de generación en generación. Él entiende que esto es un producto turístico número uno de la provincia, que genera un grandísimo movimiento económico y que impacta muy positivamente en el bolsillo del correntino, no solo en el gastronómico, en el hotelero, sino también en los transportes, en artesanos, en demás emprendedores que laburan durante, que por ahí tienen sus mayores ventas durante las vacaciones y cuando uno tiene eventos como estos que te explotan la capacidad hotelera, no solo en capital, sino en el gran corriente y tenés hasta un derrame en resistencia, sin duda que todos entendemos la importancia. Sí, yo creo que perfectamente podría organizarlo el gobierno, sea municipal, provincial, hemos visto que el Festival de Chamomé es un éxito, lo viene organizando la provincia hace varios años, del Instituto de Cultura, pero tiene otros factores también, como bien dijiste, que está el factor, no sé cuál fue la palabra que usaste, pero bueno, tenemos nosotros un trabajo de contención que hacemos durante todo el año con las comparsas, por ahí el vecino tiene que conocer la realidad, esto no es que arranca en noviembre y termina en febrero, esto arranca cuando termina la edición, ya se empiezan a trabajar los trajes del próximo año, a decidir los temas, y nosotros del organizativo empezamos ya a tener nuestras discusiones y reuniones permanentes de mesa de trabajo con los dirigentes y delegados a cada una de las instituciones para corregir los errores del año anterior y para ver de qué manera podemos mejorar, no solo en el espectáculo, sino en la promoción durante todo el año. Nosotros tratamos de llevar nuestro carnaval más allá de los costos, que nos significa a las distintas ferias nacionales e internacionales y a las distintas fiestas provinciales que se dan en cada una de las provincias que nos invitan a través de nuestros embajadores o también llevando algunas agrupaciones. Y obviamente en todos los congresos, torneos y demás que desarrollamos dentro de la ciudad tratamos de mostrar el carnaval, así que es un trabajo de todo el año. Lo que pasa es que es un fenómeno bastante complejo, porque vos tenés, a ver, si bien dio la idea, pero habrá que ver después cómo se concreta un proyecto. Vos tenés estatización por un lado, entonces ahí sería una organización, imagino, a través del conjunto, provincia, municipios, pero ya no estaría esa parte de concesionar a un privado. Y ahora te quiero preguntar, en relación a eso, si sí, si no. Pero después tenés la cuestión de provincializar, porque hay gente que dice, si es la capital nacional del carnaval, ¿por qué no participan las ganadoras de cada localidad del interior? Yo creo que un privado, más allá de que eso sería hermoso, no podría costear eso si no fuera la provincia. El año le avisó que no podía costear eso y muchos, el año pasado vinieron y se quedaron con las ganas de venir este año. Provincializar puede ser, o sea, la organización, pero digamos darle al privado, por ejemplo, todo lo que sea la prestación de servicios. No sé, es todo un tema, porque sería cambiar, porque además, si bien es la capital nacional, es una identidad de la ciudad de Corrientes. Sí, no, sin dudas, sin dudas. Y por ahí volviendo a lo que dijiste, este año fue absolutamente imposible afrontar los costos que significan traer a las comparsas del interior, inclusive algunas como ciudades de Avista que se quedaron sin poder participar por la inclemencia del tiempo, por la pequeña crisis que sufrieron. Pero sin duda, bueno, fue complicado. Sí, no, por eso, la idea está buena, habría que ver la forma, por ahí seguramente seguirá habiendo una empresa que, porque hay un montón de cuestiones que se trabajan dentro del corzódromo, no es solo el corzo en sí, el desfile. Tenemos un montón de gente de seguridad que labura dentro, limpieza de los prestadores de servicios, de gastronomía, de bebidas, de baños, un montón de cosas. Lo que sí está bueno también que escuché al gobernador, creo que lo dijo en la nota, fue avanzar en un plan de obras para ir paulatinamente dándole una forma permanente ya al corzódromo, porque por ahí lo que más complica en el armado y lo que más costoso es, es el tema de los fierros. ¿Qué serie de eso? ¿Las tribunas? Las tribunas, sonidos y demás, y baños. Sobre todo el tema tribunas. No hay hoy un proveedor en la región que te pueda montar 10.000 butacas, 10.000 lugares. Entonces vos tenés, caes otra vez en contratar en Rosario, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, y eso tiene un costo altísimo, porque vos es una técnica que estás parando por 50 días. No es una técnica que vos ponés por 20, 25 días para un evento y se va. Ellos vienen 15, 20 días antes y se van una semana después. Entonces, y por ahí, esa ganancia que le significa al privado, pues los proveedores son los mismos, por eso nombro, en un Aerosmith o lo que fuere, en un fin de semana, en dos fines de semana te la levantan. Entonces, por ahí es difícil también cerrar con los proveedores. Y para cerrar vos tenés que hacer un adelanto fuerte de dinero, meses antes. Entonces, no es sencillo. Soy es lo más complicado de toda esta... Es lo más costoso, sin duda. Lo más caro. Por ahí no es tan complicado armarlo, porque verán que se arma en dos semanas, pero sí es lo más costoso, sin duda. Hay una marca, una línea de fierro que se utiliza por cuestiones de seguridad también. Y después, bueno, está el tema del sonido unificado, que creo que más allá de un par de inconvenientes que tuvimos este año, venimos bastante bien. No es un sonido que satura, no aturde. Eso lo escuché decir a varias personas, especialistas y aficionados, destacarlo. Y bueno, creo que volviendo al inicio de la pregunta, creo que sacamos adelante, todos en conjunto, Estado, empresa y con parceros, sacamos adelante un carnaval que va a terminar seguramente con este próximo sábado con un corzódromo explotado. Y la extensión, porque ese es otro tema, ¿no? Porque también es una fiesta que, decís, lleva cuánto, desde que empieza hasta que termina, es un mes y pico. ¿Es viable espectáculos tan largos en el tiempo? O en algún momento se podría pensar en concentrar en ese fin de semana largo de carnaval todo y todo lo que es este mega armado y después tener otras cuestiones alternativas como los shows, como el carnaval barrial, o sea, hacerlo más compacto, también para el turismo. A ver, yo no sé si acortarlo tanto a un fin de semana, creo que Río de Janeiro es así. Claro. Corríjame si me equivoco, pero pasa que acá hay una cuestión de tradición también. Más allá de cómo podamos explotar el espectáculo, acá hay una, por eso digo que es particular el carnaval correntino, hay una cuestión de pasiones, de amor por lo que se realiza dentro de cada comparsa, que inclusive ahora cuando se tomó la decisión por todas estas cuestiones climáticas, que tuvimos hay cambios y superposición de eventos, la empresa termina tomando la decisión de dar de baja el día lunes, que nos había quedado como backup del fin de semana, y las comparsas, y me animo a decirlo porque lo hemos hablado con ellos, hasta fue un alivio porque, imaginate el desgaste de tener cuatro noches de baile, termina con los pies cortados, con las cabezas lastimadas, con los brazos lastimados, porque el traje, para el que no conoce, realmente es complicado llevarlo, es pesado, lastima, entonces es como un alivio por ahí no hacer la cuarta noche seguida, y terminar con nueve noches, como fue el año pasado también, no enojó ni molestó a nadie, por ahí podemos buscarle la vuelta a un intermedio, de llevar a un poco menos de noche, hacer un espectáculo más compacto, y con todas estas variantes que tiene nuestro carnaval, que lo hacen único, como bien dijiste, y un tema no menor, algo que nos hace único es el show de comparsas. ¿Qué dilema eso del show? Yo lo digo, ese es el gran dilema, yo por ahí no coincido con el tema de acortar, porque por ejemplo, Gualeguaychú hace todos los sábados de enero, todos los sábados de febrero. Yo estuve hablando con gente allá, estuve evaluando inclusive al arregarlo un poco más, pero bueno, ellos tienen ganado el mes. El mercado de Buenos Aires. Claro, eso, la corta distancia gana el mercado de Buenos Aires. Pero bueno, nosotros tenemos otra posibilidad, hablamos muchas veces, el tema Paraguay y Brasil, que un poco, tanto en el carnaval, como en la fiesta nacional del chamamé, hubo mucha presencia, incluso en los eventos del interior. Este año pareció que con buen tino, se coordinó los eventos del corredor de acá, del Gran Corrientes, caso Santa Ana, por ejemplo, que superponía un fin de semana anteriormente, fin de semana de carnaval, que a veces era primer fin de semana de febrero, con un evento grande, gratuito, y te llevaba mucha gente. Ahora lo hicieron antes, antes que arranquen los carnavales, claro, es decir, la mayoría de los municipios acá del corredor. Entonces dejaron libre. Inclusive, en los anteriores, coincidíamos el último fin de semana del chamamé con el primero del carnaval, de una picardía. A ver, esto se dio, perdón que por ahí me vaya por la rama, pero lo cuento, en la Feria Internacional de Turismo, cuando estuvimos coordinados por la Ministra de Turismo, presentando el destino corriente, presentando el destino como uno solo, más ya de estar cada una de las ciudades representadas, las más importantes en materia de turismo en la provincia, entender que somos uno solo. Y lo mismo, lo venimos charlando con la gente del Chaco, con el señor Fabián Moncada, que es el presidente del Chaco Buró, decir, somos un solo destino, estamos muy cerca, tenemos que entenderlo así, y cuando se producen momentos de hackeo de destino, como son el carnaval, el chamamé, Semana Santa o vacaciones de julio, terminamos haciendo un derrame de turismo en el gran corriente de resistencia. Entonces, si nosotros entendemos eso, creo que el destino en general va a terminar beneficiado. Y ahí el punto, por ejemplo, localidades como Santo Tomé, Libres, Montecasero, que tienen solamente los sábados de carnaval, revientan. O sea, revientan en el sentido que agotan todas las localidades. Tienen menos localidades, obviamente, que en lo que es el Corso de Romo acá, pero venden absolutamente todo. Y con este paradigma, decidió nuevo este año, de la movilidad del turista, que ya no viene una semana, sino te hace jueves, viernes, sábado y domingo, por ejemplo, entonces, ese miércoles del show de comparsa, queda como colgado ahí, vos decís, él hace único al carnaval de corriente, el show, pero el tema es ver dónde ponerlo, y cómo potenciarlo, para que efectivamente, la gente vaya, y no termine siendo una erogación, grande para la organización, que resulta que no va nadie. Claro, no, este año, este año se tomó la decisión, de hacer una gran apuesta, de hacerlo, muy accesible, prácticamente, entregando las entradas, a través de una inscripción, y logramos el cometido, que era, que la gente se reencuentre, con el show, cuando te decía, que nos hace único, es porque, solamente el carnaval correntino, tiene el show de comparsas, y que es el show de comparsa, es, la teatralización, del tema de cada uno, de las instituciones, yo cuando, cuando ofrecen a Corrientes, la posibilidad de presentar, fiestas nacionales, en el panel central, en la FIT, con la gente del Ministerio, de Turismo de la Nación, ellos quedaron sorprendidos, porque todos conocen, el desfile del curso, pero cuando uno le muestra, que es una puesta en escena, casi un teatro, con artistas cantando en vivo, con representación, con música totalmente diferente, a la que se pasa, en el curso, digamos, la verdad que quedaron sorprendidos, gratamente, y les decía que logramos, el cometido este año fue, abrir las puertas a la sociedad, porque hay un montón de generaciones, que no saben de qué se trata, el show, creen que van a ir al show, a escuchar otra vez, la marcha, la cumbia, o lo que fuera, o la música tropical, que se usa durante el, durante el desfile, y se encuentran con un producto cultural, único realmente, porque es emocionante, ver lo que se da, y uno hasta piensa, en qué momento ensayan todo esto, si a la par están pensando, y laburando todo el año, la verdad que es fantástico, y bueno, porque no son compañías dedicadas a esto, son un montón de personas, que se juntan, tenés médicos, tenés remiseros, tenés emprendedor gastronómico, uno lo va viendo desfilar, y te matás la risa, porque te saluda, y mira, este es el fenómeno, este es mi profe, ¿entendés? O la bastonera agravera, que creo que es médica, o sea, la pucha, tenemos gente, que sin duda, dedica mucho tiempo, de su descanso, a algo, que después todos, tenemos el pecho inflado, y salimos afuera de corriente, a decir, este es mi carnaval, así que creo que hay que cuidarlo, hay que sin duda mejorar, cada año hay algo para mejorar, pensar en un espectáculo compacto, no está mal, ya hemos trabajado en la reforma de los reglamentos, para hacerlo un poco más acotado, y que no termine a las 7, 8 de la mañana, como era históricamente, y bueno, lo vamos logrando, pasito a pasito, hemos tomado la decisión el año pasado, de separar los reglamentos, que ya no tengan opinión vinculante, entre comparsa y agrupación, que yo no te pueda decir a vos, si estuviste bien o mal, bueno, podés ser juez y parte, entonces eso ya depende, de un tribunal de alzada, y dividir los jurados, antes cuál era la queja, yo tengo la tribuna 1, y el comparsero entra caminando, claro, y baila solo para donde está el jurado, y tengo la tribuna 15, y el comparsero entra sacando, ya se está sacando el tocado, no, hoy dividimos el jurado en 4, tenemos un jurado en el inicio, un jurado en el mes, dos jurados en el medio, un jurado al final, y un jurado que va a pie, entonces todo el desfile tiene esta, tengo una última cuestión, si van a ver una persona de civil, con un policía al lado, es el jurado a pie, que va caminando al lado, bueno, ya estamos sobre el cierre, pero para también trasladarte, una de las críticas, que hubo en esta edición, que era el tema de, la dichosa tarjeta, para consumir adentro del, del corso de homo, sí, que era, que había problemas con la conectividad, para cargarlo, porque la gente, para cargar crédito, viste que tanta gente no podía, que después de medio engorroso, hacer la fila, para que te devuelvan el crédito, que te quedó, eso en algún momento, fue muy novedoso, a mí me parece que hoy, ya con la mayoría, de las herramientas, que vos tenés para pagar, quedó un poco como un desuso, así que a la gente, le parece más complicada, ¿qué opinas? Sí, total, ahí, eso hay que mejorar, sin dudas, el primer fin de semana, inclusive hubo problemas, hasta para pagar, con las billeteras virtuales, o con débito, que eso fue un gran problema, creo que hoy, ya con el deterioro de nuestra moneda, ya muy poca gente, anda con efectivo, sin duda, eso hay que reverlo, y estudiarlo, para el año que viene, si conviene, o volver a lo tradicional, sin duda, gracias por venir, me dejan, una cosita cortita, que el correntino, esté contento, y orgulloso de su ciudad, hemos cerrado, o estamos cerrando una temporada, con una ocupación altísima, promedio, con un gasto promedio, de 30 mil pesos por día, por turista, más de 25 mil turistas, han visitado la ciudad de Corrientes, y más de 350 mil personas, han pasado por nuestras playas, satisfechos, contentos, mucho por hacer, un desafío grande el turismo, pero, pero sin duda, le da, aprobada la temporada, cuestiones positivas, la ciudad, sin duda, gracias por la visita, gracias a ustedes, nos vamos, pero mañana volvemos, a las 7 de la mañana, ya llega Martín Varela, con De Regreso, buen resto de jornada para todos.